Bueno, fracasó primero la primera sesión que era extraordinaria que habíamos convocado por el tema de los desmovilizados bueno, por falta de quórum no se realizó después tuvimos la sesión ordinaria bueno, hubieron temas muy importantes que tenían que tener en relación, digamos, con las personas que sufren de autismo que era un proyecto de la señora presidenta después otro proyecto que también tiene relación, que es el que lo presenté yo pero se va a tratar la semana que viene se aprobó también una ley por la cual los excombatientes tienen que tomar juramento a los chicos de cuarto grado cuando juran la bandera se aprobó también un reconocimiento a Fabriciano Gómez que falleció entre los otros puntos y después también otro punto para poner en nombre los veteranos de guerras que fallecieron y en cada vehículo oficial del gobierno de la provincia así que todos los temas fueron relacionados a eso de la sesión de hoy gracias 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 ач gracias 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 az plata